Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y estar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor. Y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!